Pidámosle al Espíritu Santo que inunde nuestra mente y nuestro corazón. Aquí, aunque virtualmente estamos ante la presencia del Señor, pidamos a Él que toque nuestras vidas, que toque nuestra existencia, que llegue sobre nosotros como un fuego devorador y que a través de su palabra podamos entonces comprender muchas cosas en nuestra vida y podamos corregir aquello que no está bien en nosotros, para que así podamos entonces alcanzar nobles ideales aquí en esta existencia temporal y luego obtener la vida eterna. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruidlas nuestras. Haced descender sobre ellas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirigid nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a compartir en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10, un relato que conocemos mucho, el relato de Saqueo. Saqueo que es invitado, llamado por Dios, por Jesús, a bajar del árbol y así entonces dejar que entre en su casa. Los invito para que escuchemos. Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y les dijo, Saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver todos, murmuraban diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo, de pie, dijo al Señor, Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo yo cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha sido la salvación a esta casa. Pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.